Este domingo 4 de febrero se llevarán a cabo las elecciones nacionales, donde 13 partidos políticos buscan llegar a la presidencia. En el caso de Pérez Celedón, las diferentes tendencias tienen todo listo este día. Los diferentes partidos que tienen sus candidatos en el cantón están preparados para la asistencia de los votantes. Veamos los datos. Arrancamos con el partido Renovación. Tendrá 60 guías. En el caso de fiscales son 250. Miembros de mesa no tienen. También vehículos entre 10 y 15 aproximadamente. Brindarán alimentación. El puesto de mando es el ICUNESCO. Y la candidata a diputada es Adelia Zamudio. Ahora pasemos a ver los datos del partido Movimiento Libertario. Como fiscales habrá 90. Miembros de mesa 130. Guías 60. Brindarán transporte, alimentación también. El puesto de mando será en el ICUNESCO. El candidato a diputado es Marcos Vargas Borges. Partido Republicano Social Cristiano. Fiscales 235 personas. Miembros de mesa no tendrán. Guías 1.350 personas. Vehículos facilitarán 190. Brindarán alimentación a todos los participantes. El puesto de mando se ubica a 50 metros al oeste del cuerpo de bomberos. El candidato a diputado es Daniel Rodríguez. Partido Comunal. No tendrán fiscales, tampoco miembros de mesa. Guías aproximadamente unas 100 personas. Facilitarán 5 vehículos y brindarán alimentación. El puesto de mando estará ubicado en Barrio María Auxiliadora. El candidato a diputado es Jonathan Martínez. Ahora veamos la logística del partido Unidad Social Cristiana. Tendrá 502 fiscales. 320 personas serán fiscales generales. Como miembros de mesa inscribieron a 492. Guías 1.887. Facilitarán 276 vehículos. Y tienen previsto brindar alimentación para unas 3.400 personas. El puesto de mando será en Liceo Unesco. La candidata a diputada es María Vita Monge. Partido Transportistas. No tendrán logística para este domingo y el candidato a diputado es Marvin Fernández. Partido Acción Ciudadana. En este caso tienen 256 personas como fiscales. Miembros de mesa no brindaron el dato. Guías 950 personas. Facilitarán 150 vehículos. Y tienen previsto brindar alimentación. El puesto de mando será en la Escuela Los Ángeles. La candidata a diputada Dixiana O'Connor. Partido Liberación Nacional. Como parte de la logística contarán con 490 personas como fiscales. 190 como fiscales generales. En los miembros de mesa contabilizan 484 personas. Guías 3.120. Facilitarán vehículos. También brindarán alimentación. El puesto de mando estará en el Liceo Unesco. Y el candidato a diputado es Iván Chacón. Partido Frente Amplio. Aproximadamente unas 302 personas estarán como fiscales. No tendrán miembros de mesa. Como guías 320 personas. Aproximadamente unos 100 vehículos para trasladar personas. Facilitarán alimentación a los colaboradores. El puesto de mando estará en Brasilia. Y el candidato a diputado es Ariel Robles. Partido Todos. Indicó que tendrían guías, pero no brindó la cantidad. El puesto de mando es en el Liceo Unesco. Y el candidato a diputado es Carlos Guevara. Partido Nueva Generación. Fiscales tendrán 35. Miembros de mesa no tendrán. Guías aproximadamente unas 50 personas. Facilitarán vehículos y también alimentación. El puesto de mando es en el centro de San Isidro de El General. Y la candidata a diputada es Sandra Angulo. Así que este domingo ya lo sabe. Desde las 6 de la mañana se abrirán los centros de votación. Y cumpla con su deber de ciudadano. ¡Salga a votar!